Hola a todos y hoy vamos con un nuevo reto de decisiones imposibles, esta vez con Junior Firpo. Jugar de lateral izquierdo, pero poder conducir el balón solo con la derecha o jugar en la derecha, pero poder tocar con la azueda. Jugar en la derecha, conducir con la derecha un poquito. Tienes un botón que te permite ir o al pasado o al futuro, solo una vez. ¿A dónde vas y qué vas a ver? Voy al pasado, a arreglar algo. Solo puedo ver, solo puedo ver. El día que nació mi hija. ¿Preferirías vivir siendo tú durante mil años? ¡El inmortal! ¿O poder experimentar diez vidas de cien años? Vivir siendo yo. No poder escuchar música nunca, nunca más o no poder ver películas nunca más. No poder ver películas. ¿Y renunciarías antes al acceso a Internet con todo lo que esto conlleva? No poder entrar a ver un mapa, buscar, nada de eso. O no ver películas nunca más. No ver películas nunca. O sea, Internet es un básico. Internet. ¿Preferirías no acertar nunca con los regalos a tus amigos o que nunca acierten con el tuyo? No acertar nunca con mi regalo a mi amigo. Marcar el gol, ¿queda una final de Champions o marcar el gol más bonito de la historia del fútbol? Marcar el gol, ¿queda una final de Champions? ¡Ocho, jalajero, pica, Kuman! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Juar un partido a menos de diez grados con lluvia, frío, viento o en el medio del desierto a cincuenta grados? A menos de diez grados. ¿Preferirías que el tiempo durmiendo pasara cien veces más lento o que el tiempo despierto pasara cien veces más rápido? Que el tiempo despierto pasara cien veces más rápido. No, que el tiempo durmiendo pasara cien veces más lento. Dormir es un placer. ¿Meterse un gol en propia puerta o fallar un gol cantado? Fallar un gol cantado. ¿Tener que jugar un partido en el Camp Nou vestido de traje, rollo boda o en bañador? En bañador. ¿Qué prefiero, no? Sí, ¿qué prefiero? En bañador, en bañador, en bañador. ¿Pero no serías como súper incómodo si te agarran? No podrían. Me he hecho crema y no pueden agarrarme. Eso, se resbala. Bueno, pues es una buena táctica, mira. ¿Tener pesadillas todas las noches o ver cosas paranormales? Tener pesadillas. El fantasma... Un poquito. A mí la película de miedo no veo. ¿Ganar por goleada al eterno rival o marcar el gol de la victoria en el último minuto? Ganar por goleada al eterno rival. Señores, no es ningún sueño. Es a cinco, Real Madrid 0. No, ya gutculo al Barça. Agulajatzing aún. Si os ha gustado el vídeo, no dejéis de dejarle un me gusta, un like. Podéis suscribiros al canal del Barça aquí. Y nos vemos pronto con otro vídeo. Adiós. Chao. Adiós. 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 Gracias.